Hola, ¿cómo estáis, amores? Yo soy Katherine Boyce y el día de hoy estoy muy contenta porque nos vamos en una nueva aventura. Vamos a hacer algo que a mí me encanta muchísimo. El punto es que vamos a ir a probar, ¿cómo se le dice? Golosina, postre, ¿cómo se le dice, Gise? Dulce, dulces mexicanos, no. No, yo creo que estás mal, no son dulces. A quien te pregunto, no es el café. Son postres, entonces vamos a conseguir, vamos a buscar, vamos a tratar de encontrar los postres más extraños de acá en la Ciudad de México. ¿Han probado postres mexicanos? No. Oye, o sea, no hemos probado nada. Tienen más de un mes aquí y no han probado postres. No, tres semanas, tres semanas. ¿Qué es el postre mexicano? Yo probé como una pasta. Es verdad. Así que puede. Sí, 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 pero no. Una pasta. Pero la pasta es comida, no es postre. No, pero no era, no, como una, le decimos pasta, como un postre, era una, como mazapán. Yo quiero un elote, yo no sé si se cuesta como postre, pero yo quiero un elote. El chocolate. Elote de chocolate, yo no he probado ese elote. Elote de chocolate. Ah, espera. Dios, qué observada me estoy sintiendo. No, el elote era el maíz, ¿no? Exacto. Probamos el elote normal. Ah, ok. Que también es maíz. Pero no de chocolate. Gente, acá llega nuestro Uber. Las fotografías. Ah, ok. ¿Aquí? Sí, sí. Gise está ahí adentro, todavía no sale. Yo me voy. Hola. Vamos ahorita al castillo de Chapultepec. Algo que nos recomienda probar. Los duraznos en almiba. Y le ponen chile. No, al durazno no. El durazno así es riquísimo. Jícama. Ay, jícama, eso me gusta. Con chile limón, pepino. Pepino no. Acá vamos a llegar a la entrada. Están volando a la banda. ¿De dónde vienen? ¿De Panamá? Ah, yo nunca he abrazado a una panameña. Hoy como que no va a ser el día. No me digan. Qué guapas, ¿eh? Postre para las niñas que se portan bien. ¿Qué tiene eso? Eso tiene el adobo. Bueno, amigos, nos estamos adentrando al bosque de Chapultepec. Un bosque realmente grande, enorme, maravilloso. Que para recorrerlo, en verdad, a pie, para mí sería algo sumamente complicado. Pero también con otro objetivo. Y ese objetivo es probar dulces, como que postres mexicanos, cositas que venden por allí alrededor. Ahí la vamos a pasar súper bien. Creo que va a ser muy interesante. Vamos a parar como que en diferentes puestos, vamos a probar todos los postres que ellos tengan para ofrecer. Y vamos a grabar nuestra reacción a ver qué tal nos parecen los sabores. El recorrido de la entrada es bastante amplio, bastante grande. Pero yo creo que es tan grande que alguien ya está cansado. Cansada. Soy niña, ¿ok? Me quedé sin aire de nuevo, yo no sé. La máscara. Mira, mira la máscara. Me quiere poner la máscara. ¿Y dices? Bien. Tú me dices a probar dulces, no a probar máscaras. Pero también me puedo probar la máscara. Yo probo el mole. Ese es postre. Ah, no, ese no es postre. ¿Cocadas? ¿Ha comido cocadas? No. ¿Eso es un postre? Ah, es un dulce, es una cocada. Más o menos, ¿cómo es el sabor? Delicioso. Que sabe a coco. A coco. ¿Te gusta el coco? Me encanta. Aquí venden un montón de dulces. Amigos, acá a encontrar un puesto, acá, de postres o dulces, o no sé cómo llamarle. Mexicanos. Yo creo que ya vamos a empezar a probar algunos para ver, para ver qué tal, para ver si a Gise le gustan o no. No tengo idea, pero este puesto me llamó mucho la atención porque está súper colorido. Entonces, acá hay de todo, para todo. ¿Cómo se llama? Cachetadas. ¿Cómo? Cachetadas. Cachetadas. ¿Y cómo, cuándo, cómo, dónde? ¿Y a qué saben o...? ¿Son picantes? Es dulce de caramelo. Son dulce de caramelo. Bueno, ¿cuánto cuesta? Cinco pesos. Dime una cachetada. La derecha a la izquierda. La derecha a la izquierda. Se les descubren los dos plásticos y se puede formar una paleta. ¿Es una paleta? ¿Cómo? No entiendo. Sí. Se le quita cada parte. Se le quita cada parte de la cachetada. Bien creativo, me agrada. Ah, ok, hay que doblarla y todo. Sí, para que se forma una paleta. Mira, esto hay que saberlo hacer. No es cualquier persona, ¿verdad? Si a mí me dicen, Katherine arma la cachetada, pues no creo que me funcione muy bien a mí. Ya se ve un poco complicado el asunto. Nuestro amigo está tratando de convertir la cachetada en una paleta. Porque esa es como la magia de aquí. Dos horas después. Ahí está, ya salió. Ahora, lo voy a agarrar así. Hay que envolverlo. Sí. O sea, si no lo envuelves, no se puede. Como paleta. Ya está la cachetada lista. El primer dulce o postre mexicano que vamos a probar aquí en Chapultepec. Allí la tiene Giza, ya se adueñó de ella. Al final quedó de forma como de una flor. No los puedes morder. Esa cara me dice como que... ¿Qué te pareció la cachetada? Bien dulce. De verdad, me gustó. A ver. Me gustó. Realmente tenemos casi el mismo como gusto en el paladar. Entonces, vamos a ver qué tal con la cachetada en 3, 2 y cachetada. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Se me pega a los dientes. No me gusta que se pegue. Me sabe mucho a los frutirrollos que comía cuando era más pequeña. Está bien rico, ¿verdad? Está muy, muy rico. ¡Coño! Esta cachetada está... Giza dijo que no sabía como a fresita, pero yo le siento un sabor medio fresón. Entonces, me encanta. Creo que la cachetada está bien cool como dulce mexicano. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Nieve con chile? Son de crema, son de sabores, son de colores, son de acinco. Voy a comprar esto que es como una combinación. Nada más probar el chicle con el coco. Eso para mí va a ser una... ¡Helado de acinco! ¿Cuál es la diferencia entre un helado y una nieve? Los helados son de crema y las nieves son de agua. A ver, yo siempre pensé que las nieves eran helado. Ahorita estoy aquí en este puesto de acá atrás porque vamos a comprar unas nieves o unos helados. No tengo ni idea. Nunca los he probado para nada. Algo que me sorprende mucho es que a la nieve o al helado, a lo que sea, también le echan chile. Entonces yo quiero probar uno con chile porque eso va a estar bien interesante. Me dieron un helado de mango. No es helado, es nieve. Me dieron una nieve de mango con coco y fresa y chile. Entonces eso se llama chamoada. Chamollada. Chamollada. Aquí ya tengo mi nieve o helado. O es nieve con helado. Esto es nieve, la parte de arriba que está hecha a base de agua. Y acá es el helado, fresa, coco y mango. Y tiene chile y chamoy. Yo sé que es el chile y pica, pero no sé que es el chamoy. Y me asusta. ¿Qué es chamoy? Ok, entonces vamos a probar este asunto a ver qué tal con el chilito y también con el chamoy allí. No entiendo un poco el sabor del chamoy. Estoy tratando de comprender. Déjame intentarlo nuevamente con un poquito de nieve. Así comí, Lolo. ¡Coño, sí está bueno! ¡Está bueno, bueno! A mí me gustó. Buenísimo. Me encanta. Lo recomiendo. Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. No. Amigos, yo me acabo de encontrar con Brenda Brenda es una fan de hace cuánto? De hace como año y medio Año y medio, ey, que cool en verdad Esaína me gusta mucho Brenda me comentó que estuvo conmigo una vez en vivo en Instagram Eso me ha parecido una cosa demasiado cool Y curioso que ella está trabajando aquí en el bosque de Chapultepec Y me dice, tengo que correr rapidito para regresar a mi puesto de trabajo Entonces Brenda, sé que tuviste de correr para irte Pero te mando un beso y un abrazo enorme Gise también, aunque está distraída Te mandamos un besote, Brenda Acá vamos a llegar a un puesto de ricas gorditas De natas rellenas de Nutella, cajetas, mermelada, leche ¿De qué está hecho esto? Es pan, es pan ¿Harina de trigo? Ok Vamos a probar uno, pero con la filadelfia Ay, Gise, tú siempre comes queso filadelfia No importa Queso crema con chocolate Es un pan que se llama pan de nata ¿Pan de? Pan de nata se llama Y se le puede poner lechera, cajeta, mermelada En ese caso te le estamos poniendo Nutella Porque se te antojó de Nutella Con queso filadelfia Este es de maíz Es diferente Se le llama gorditas de la villa Gorditas de la villa Para que la pruebe ¡Gracias! ¡Uy, gracias! Esa es Fácil es que le damos lechera, cajeta, mermelada Esto está delicioso Es una galleta Pero yo lo siento como un sabor a pan No sé, no estoy segura Qué delicia, amigos Me encanta Creo que está bastante rico Venden dos versiones La versión de pan normal Y la versión esta de galleta Que sabe muy rica Vamos a probar la versión de pan A ver qué tal ¡Qué pan es tan bueno! ¡Ay, yo lo digo! Lo voy a hacer Lo voy a hacer en mi caso ¡Yum, meee! No digas que no Porque está bien bueno Me encanta Descríbenos el sabor Yo creo que mi paladar Pero está un poco confundido Entre lo dulce Y entre lo que no es dulce aquí Pero está cool Sabe bien La verdad me gusta Me parece creativo Voy a darle un par más de mordidas ¿Qué es esto? Esto que es Nosotros estamos preparados Ok, ¿Esto se considera algún postre o algo? No, es una... Es una bebida refrescante Te lleva hielo, limón, sal, chile, chamoy Chile, chamoy El chile y el chamoy Es algo que aquí Creo que todo el mundo se lo pone a todos Sí Está súper cool Está súper cool ¿Por qué se va a... Ya va a... Porque se viene el agua Y ya cuando viene el agua ya cierra? Todo Todo Nos vamos rápido Sí Te va rápido Bueno amigos Hasta aquí el videoblog de hoy Espero que lo hayan disfrutado un montón Desde Chapultepec Este bosque es demasiado hermoso Y así de hermoso es de grande Este bosque es grande y es sumamente hermoso Ya va a caer el aguacero No podemos seguir probando Porque todo el mundo está corriendo Y los puestos están cerrando Ya que viene la lluvia Coméntenme aquí abajo en la cajilla de los comentarios Su postre mexicano favorito Acá caer una gota Al final del día Todos los que probé me encantaron Me fascinaron Quiero seguir probando Lamentablemente en la lluvia No nos va a dejar al parecer Coméntenme aquí abajo Su postre mexicano favorito Y por favor recomiendenme Que postre ir a probar pronto Los dejo con un beso enorme Los amo demasiado No están suscritos al canal Suscríbanse Yo soy Catherine Boyce Y bye ¡Suscríbete al canal!